Nosotros volvemos al móvil en vivo. Dale, estamos nuevamente con vos, Sergio. Muy bien, muchas gracias Andrés y Silvina. Gente que va en bicicleta, va y viene en bicicleta, por ejemplo. O gente que van y vienen en sus vehículos. Fíjense, aquí estamos en Barrio Los Olmos, zona sur de la ciudad. Llama la atención la cantidad de gente que va en los vehículos. Van no solamente una sola persona, como habitualmente vemos, dos personas, tres, si no, cuatro o cinco personas. Todas las plazas que permite el vehículo. Y fíjense la cantidad de automóviles particulares que ha determinado este paro de transporte urbano de pasajeros en Córdoba. Va a ser hoy y mañana caótica la situación en el ingreso al centro de la ciudad. Estamos aquí en Barrio Los Olmos, zona sur, muchos vehículos particulares. Esto va a ser realmente caótico durante toda la jornada. Aquí, abarrotado de vehículos, autos que vienen completos. Demos también sistemas de transporte por aplicaciones, ¿no? Cabify, Uber, etcétera, que también están circulando por aquí. Con varios pasajeros, gente que va en moto, en bicicleta. Tratando de alguna manera de sortear esta dificultad que significa el paro de transporte urbano de pasajeros. Que va a ser no solamente hoy, sino también mañana. A no ser que haya alguna solución. Pero difícil, porque es un paro decretado a nivel nacional. No es la UTA Córdoba solamente, sino que los servicios de transporte urbano de distintas ciudades importantes, grandes del país y también otras no tanto. Aquí en Córdoba, las principales ciudades importantes tienen paro de transporte urbano hoy en todas. ¿Por qué? Y porque todos los que están agremiados a UTA Nacional son los que están haciendo esta medida de protesta. Fíjense ustedes la cantidad, ¿no? Los trabajadores que buscan alguna manera de ir a sus trabajos en la jornada de hoy. Y todos los que se juntan, los amigos que se esperan, que se van a buscar, que está complicado el tránsito. A ver, le vamos a preguntar a los muchachos que vienen buscando el trabajo. Está complicado hoy. Fíjense, los automóviles vienen con varias personas. A ver, por ejemplo, le vamos a preguntar a los muchachos. Muchachos, buen día. ¿Se juntaron varios para ir a trabajar? Sí, maestro, hola, buenos días. Acá ahora Brian Maybone con los muchachos a trabajar. ¿Por qué no hay transporte urbano? No, hay que llenar con los choferes y todo. Ahora vamos al directo del trabajo. Bueno, muy bien. Que tengan buen día. Gracias. Ahí está, ¿eh? Uno de los vehículos. Viene lleno el automóvil, ¿eh? Y vienen otros más. Fíjense, aquí van cuatro personas también. En este otro, los automóviles llenos de pasajeros. ¿Por qué? Y porque se juntan entre todos. Se van esperando en distintos lugares. Hay que generar toda una logística para poder llegar. Al lugar de trabajo. El paro de transporte urbano de pasajeros. Cronicado con la cámara de Santiago Villarroel. La técnica de Horacio Di Franco. Aquí estamos viviendo esta jornada que está realmente complicada. Todas y todos tratando de llegar a sus lugares de trabajo. A pesar del paro de transporte en tránsito muy complicado. Fíjense ustedes, ¿no? Esto hace que la llegada al centro de la ciudad demore bastante. Estábamos controlando aquí cuánto tiempo estaba parado algún vehículo. Y el retraso es, con las sucesivas paradas para hacer estas cuatro cuadras del ingreso a la ciudad por barrio Los Olmos, de aproximadamente 10 a 15 minutos de demora. 10 a 15 minutos de demora. Así que a estar atentos a esta situación porque está realmente complicado. La gente tratando de llegar a sus lugares de trabajo. Y esto hace que el tránsito se torne peligroso también. Nos vamos. Volvemos con ustedes. Esta es la situación que hablábamos, ¿no? Cuando decimos que los cordobeses y las cordobesas quedamos a pie. Esta es la imagen. No queda otra que compartir vehículo con los compañeros y acomodarse como uno pueda. Bueno, sí.